¡Eres! Se acercaba la gente de Mar del Plata, siempre tan cariñosa conmigo. Y a pesar de que la playa está desolada, anda gente caminando. En el año 89 largaste tu primer disco y ya estás cumpliendo 25 años. Sí, que pasaron rapidísimos, ¿no? Cuando te pones a pensar la de cosas que han sucedido, pero muy buenas, ¿no? Seguir en una gira tan exitosa y tan larga como es esta en activo, me hace mucha ilusión celebrarlo con mi público. Recién te reías y cantabas con otro chico de otro medio de Bailar Pegados. ¿Fue la canción que más sonó? Yo creo que sí. Si hay una canción que me vincula es Bailar Pegados, ¿no? Que es una canción que ha pasado de una generación a otra, que gente muy joven la sigue pidiendo y la canta. Nosotros hemos hecho un montón de versiones y ahora, una vez más, pues, bueno, sigue estando más joven y fresca como siempre. ¿Cuántos álbumes tenés en estos 25 años? 16 álbumes ya. Y, bueno, pues se hace difícil cuando tienes que hacer un show y sintetizar, ¿no? Resumir estos 25 años, pero bueno, ahora le hemos dado mucha importancia a este nuevo álbum, también un repaso a esas canciones italianas de Vía Dalma y siempre los clásicos, ¿no? Esa chica es mía, Bailar Pegados, Galilea, Solo para ti, nunca han dejado en estos 25 años de sonar. ¿Has hecho canciones que estaban en italiano o las has pasado al habla hispana? Sí, bueno, la premisa era, la idea inicial, recopilar esas canciones de esos autores italianos que ya las habían interpretado en español y hacerlas a mi manera, darles mi personalidad. Y, bueno, fue divertido, ¿no? Además, entrañable porque me trasladaba a mi infancia. Eran canciones que sonaban en casa de mis padres y, bueno, fue un recorrido muy íntimo. Hablando de tus padres, vos venías de una familia, porque naciste en España, pero venías de una familia de clase media, ¿cómo estaba constituida? Sí, era una familia de clase media, mi padre se dedicaba al textil, porque Sabadell, al lado de Barcelona, o ciudad, siempre dedicaba al textil, mi madre ama de casa, muy amante de la música italiana, siempre sonaban en la radio y en el tocadiscos esas canciones italianas y a mí me llamaba la atención, ¿no? Esas voces tan pasionales, tan rasgadas, bueno, siempre hay influencias, ¿no? Y en mi caso me marcó mucho esa música. ¿A qué edad cantaste tu primera canción? Pues yo creo que tenía como siete años y en la escuela hacíamos un festival de fin de curso y yo enseguida me apuntaba, ¿no? Y me llamaba la atención. Pero ya de muy pequeño, cuando eran las fiestas de mi ciudad y venían los músicos, yo les veía aquellas orquestas, me llamaba la atención, les veía como de otro planeta, que disfrutaban de la música y sentía como envidia sana. Claro, y ahí nació todo. A lo largo de estos 25 años, que es importantísimo, es la mitad de tu vida porque estás a punto de cumplir 50, no se dice la edad, pero está muy bien. No, en septiembre cumplo 50. Es muy guapo, como dicen ellos. ¿Cuántos discos o doble disco de Platino has tenido? No sé, fíjate, es algo que nunca me he parado a contabilizar, ¿no? Porque al final lo que es importante es seguir avanzando, ¿no? Llegar a estos 25 años con esta salud profesional, como te decía, vivir in situ una gira tan importante como esta y disfrutarla con tu público, ¿no? Porque al final hemos llegado a estos 25 años gracias a este público. ¿Cómo es el público de Argentina y cómo es el de España o el resto del mundo? El público argentino es muy pasional. La gente siempre te pregunta qué tal un público y acostumbras a decir, ¡ah, todo es bien! No, hay que reconocer que el público argentino es un público tremendamente fusivo, muy generoso y a la hora de hacer un show, lógicamente esto lo agradeces, ¿no? Y, bueno, nos sentimos muy en casa acá. Y ahora en un ratito vas a estar sintiendo el calor del público de Mar del Plata porque presentas Dadore 33. Sí, y además en un escenario, el Radio City siempre es un templo, ¿no? Es un sitio muy emblemático y ya para mí significó mucho la primera vez que estuvimos acá y, bueno, y hoy como no, ¿no? Esa responsabilidad de saber que hay un soldado, de que está todo vendido y ahora tenemos que conseguir que la gente salga satisfecha de este espectáculo. Y si está todo vendido hay que volver. Bueno, ojalá. Nosotros siempre felices de volver a esta tierra. Sergio, sé que no te gusta ponerle nombre al disco, pero este tiene que ver con una dirección. Sí, sí. En realidad es el nombre de la calle, de la vía de Milán, donde se encuentra este estudio de grabación, que hemos pasado muchos meses en estos últimos años y el primer disco que se grabó en ese estudio fue Vía Dalma 1, con lo cual hay una historia detrás que realmente, bueno, pues tiene suficiente importancia como para que pase a engrosar el título de un trabajo, ¿no? Me parece a mí, o durante algunos años escribiste Al Amor y hoy con el... ¿no te vas? ¿se llama? Sí te vas. Con esta canción da la sensación de que estás solo. ¿Eso es así? No, 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 no. La verdad que cuando tú interpretas un trabajo, muchas veces eres el narrador de una historia, ¿no? Los autores te mandan canciones, te identificas con aquellas historias porque creo que son historias totalmente cotidianas, que ocurren a diario y que la gente se puede identificar, ¿no? Pero no, en estos momentos estoy... Hay alguien que me soporta. Hay alguien que me soporta. Bueno, chicas, lo lamento. Él tiene un amor, pero igual las ama a todas ustedes. ¿Cómo no les voy a amar con todo lo que me dan? Cadore 33 se presenta esta semana acá en Mar del Plata. Realmente es un placer estar con Sergio Dalma. Me quedaría horas charlando, pero bueno, ya me están haciendo seña de que debo cortar, hay otros medios esperando. Si tuvieras que cantarle un pedacito de una canción a tus fans, ¿cuál sería? Bueno, hay muchas canciones que son especiales, pero con la que yo me di a conocer era una que decía... Esa chica es mía, casi, casi mía, está loca por mí, pero aún no se fía. ¡Qué divino! ¿Qué encontramos en Cadore 33? Un disco más maduro, un disco que seguimos cantando al amor y al desamor desde una óptica, lógicamente, más adulta. Creo que con canciones que tienen un peso grande en las letras, grandes canciones, yo creo. Bien, todas románticas, porque eso te caracteriza y es más balada. Sí, sí, hay más baladas. También hay algún tema rítmico que puede trasladarnos a aquella primera etapa, pero son mucha esencia de Dalma. Sergio, un placer enorme tenerte en Magas y Mujer, gracias por tu tiempo. No, a todas estas mujeres lindas de Mar del Plata de la Argentina, mandarles muchos besos. Chao.